Y si, acá empieza esta historia, en esta pequeña caja de cartón, esta caja de cartón llena de huevos. Resultado de un experimento de mi padre, tenemos un galpón en casa. Resulta muy fácil ver el proceso, con este pequeño medidor de humedad y este medidor de temperatura. Es maravilloso dar la bienvenida a un nuevo ser vivo en este planeta. Para muchos una tragedia, para otros un milagro. Sea como sea, inevitablemente, otro ser vivo que se va a ver enfrentado a la necesidad de sobrevivir día a día. Pero es el sinónimo y el mejor ejemplo de ver lo maravillosa que es la vida. Podemos elegir sobrevivir de la manera más inteligente o venir a este mundo a luchar. Este es un Toyota FJ43 modelo 1979. Bueno, este es un carro de suspensión de ballestas. Básicamente es un carro que es de suspensión rígida que llamamos. O sea, no tiene ejes flotantes, sino que tiene un housing o tándem que llamamos. Y nuestra recompensa llega. Disfrutar de lo que nos brinda la naturaleza. Este hermoso planeta y maravilloso hábitat. En estas tierras boyacenses nuestra tarea es encontrar un hogar para estos dos pollitos. Difícil tarea. Y nos encontramos con nuestro primer obstáculo. El vehículo nos presenta fallas. Y no es por falta de potencia, pero no logra subir la primera cuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no logramos superarla si es un vehículo diseñado para estas tierras? ¿Para estos terrenos? Y mientras revisamos el 4x4, soltamos este par de criaturas. ¿Qué difícil es ser padre por una semana? Solo los que lo han vivido saben a qué me refiero. Porque yo no. ¿Será que sí vamos a encontrar un hogar para estas dos criaturas? Y confiaron en mí, en mi teoría de la falla. Yo decía que el vehículo tenía el tanque lleno de combustible, el cual llevaba toda la cuarentena y adicional uno de un par de meses más. La condensación y los sedimentos hacen su trabajo y era mi punto de vista. Entonces ellos decidieron sacar combustible del vehículo y comprobar si mi teoría era cierta. Después de sacar combustible se dieron cuenta que ese no era el problema. Fallé. Dejémosle a los expertos veteranos de guerra las verdaderas fallas. Ellos saben mucho más que yo. La falla realmente era una bujía. Un pistón no tenía el buen funcionamiento y no proporcionaba la explosión correcta. flotantes, sino que tiene un housing o tándem que llamamos, por el cual pasan los ejes y no tiene rótulas de suspensión MAP-Person como rótula superior e inferior, sino que viene anclado a unos apoyos fijos que se llaman charnelas. Lo conocemos como charnelas. O sea, tiene un apoyo en la parte inferior y otro apoyo en la parte superior, con unos rodamientos sobre el cual gira la rueda. Y lo que en algún momento para nosotros fue una ilusión de encontrar un hogar para los pollitos, nos encontramos con esto. Una casa totalmente en ruinas y deshabitada. Deshabitada entre comillas, porque nos encontramos con este único dueño. Aunque hable con él y tampoco se quiso hacer cargo. Pero de todos modos, no nos rendimos. Vamos a seguir intentando. Y por dentro del housing o del tándem van los ejes que son los que transmiten el movimiento hacia las ruedas. MAP-Person, MAP-Person, MAP-Person. MAP-Person, MAP-Person. Y vamos por nuestro segundo intento Tocamos otra puerta Y este guardián no nos quiere dejar entrar Pero mientras tanto observamos estas ricas lechugas Y mejor se verían en una hamburguesa Nos recibieron como si fuéramos familia Y nos mostraron toda su granja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y estamos muy felices porque sin duda encontramos la mejor familia Y les dejo la tarea que descubran cuáles son los nuestros Porque fueron bien recibidos Bueno, en todo hogar, donde haya amor y comida Bienvenidos los que sean Bueno, este es un motor 2F de 4000 centímetros cúbicos Que está equipado con un eje de levas Que se ubica en esta parte Lo que llamamos eje de levas en el bloque O sea que se ubica De esta parte hacia abajo Este es el bloque, esta es la culata Y esta es la tapa de válvulas Generalmente los carros modernos traen el eje de levas En la culata ¿Para qué lo hacen? Para evitar las varillas o impulsadores que llamamos Este carro está equipado con eje de levas en el bloque Y requiere de unas varillas o impulsadores Para poder transmitir el movimiento hasta arriba Hasta los balancines que son los que abren las válvulas Los carros modernos traen directamente el eje de levas En la culata Para hacer el movimiento directo hacia las válvulas Porque entre menos componentes móviles haya en un mecanismo Va a ser más eficiente Si, 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 yo le dije Que la situación ha pasado con la cerca Que está a medio, aquí O sea, no, 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 no Acelérelo Eso, si Y nuestra próxima para descubrir de dónde viene esta pequeña Este carro vino hasta el modelo, en este estilo, hasta el modelo 84 Con muchas mejoras y muchas diferencias con respecto con la evolución a sus años ¿Y qué otras versiones vienen de este carro? Este carro vienen principalmente, vienen tres versiones O sea, las más conocidas en el mercado son tres Que es el FJ40, el FJ43 que es este Y la FJ45 ¿Y qué diferencia es entre el uno y el otro? Las principales diferencias, digamos que así a simple vista De un FJ40 a un FJ43 Es la distancia entre ejes o la distancia, o el largor de su carrocería El FJ43 se conoce hacia simple vista porque es más largo En este caso este, más largo Y el FJ40 es un carro más corto O sea, tiene una distancia entre ejes más corta ¿Qué quiere decir? Que hay menor distancia entre el troque delantero y el troque trasero ¿Y qué motor tiene este carro? ¿Qué cilindraje es? Este carro viene equipado con un motor conocido como un Toyota 2F De cilindraje 4.000 centímetros cúbicos O ya lo que son equipamientos adicionales que son el aire acondicionado La dirección hidráulica asistida Los soportes del alternador Cosas básicas, pero en sí el funcionamiento del motor es el mismo Pero necesitamos llegar equipados Porque son muy peligrosas Y lo que ustedes ven es un ahumador El humo es una de nuestras defensas Me advirtió muchas veces que no lo acompañara hasta las colminas Ya que yo no tenía equipo de protección Y es realmente fatal correr ese riesgo Ya que si una abeja me llega a picar Inmediatamente toda la colmena se iría en contra mía Pero decidí correr el riesgo solo por tener unas buenas tomas ¡Suscríbete al canal! 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 El movimiento o la energía mecánica La transmite desde la transmisión Hacia lo que se conoce como el transfer o diferencial En eso se basa un carro de 4x4 En eso se basa un carro de 4x4 O sea de tracción en las 4 ruedas Principalmente este o en este modelo La tracción a todo momento la genera en las ruedas traseras Y cuando uno está en una pendiente o en algún sitio destapado O en alguna cuesta muy difícil de superar Se le acciona el movimiento en las ruedas delanteras Y queda 4x4 por medio de una palanca O sea la caja Digo la transmisión está equipada con 4x4 Se le acciona una palanca La cual genera movimiento en las ruedas delanteras ¡L! 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 ¡L Disculpen todos los errores y no olviden seguirnos en todas las redes y acá en YouTube para más contenido como este. Si no sabes qué es Correcaminos aún, no olvides visitarnos en www.leburrepuestoscorrecaminos.com y únete a la familia.